El presidente municipal Miguel Ángel Rayas le ha quedado grande la silla, pues tras todos los eventos que surgen dentro del municipio que atentan con la seguridad y la economía de los ciudadanos, ya no saben ni para dónde moverse, pues los mismos habitantes de Dolores Hidalgo están de acuerdo en que no lleva el cargo como se debería, pues no ha hecho nada significativo para proteger al municipio de la violencia, la inseguridad y sobre todo la recesión económica que atraviesa el país. Los dolorenses expresan su descontento ante las decisiones del presidente, pues al parecer debería de gastar sus fuerzas y el recurso público en las necesidades que más importan en este momento. No hay ninguna mejora, no es igual que todos. Hasta peor te hace un drogón fuego. Para nada sirven estos 300 metros. Alguien no llena tu peor. Yo miro igual todo, porque no ha hecho nada. Pero la mera de verdad yo ni siquiera lo conozco. O sea, ya que ayude allá a las calidades, allá pues nada. Que sigue todo igual. ¿Cree que le haga falta más aquí al municipio? Que él ponga más atención. O sea, hay a las calles de por ahí de alrededor, que no están pavimentadas ahorita. No, no, no sabemos cómo esté trabajando. Mejor o sigue todo igual. Yo veo igual. Porque aquí lo que se necesita es trabajo. Digo porque ahorita como está la cosa, también la seguridad también se necesita. Aquí hace falta que el presidente diga, no, aquí hay que trabajar. Pero que haga trabajo. No se ve qué obra pública esté haciendo. No, no, no se ha movido mucho. Es igual que cuando empezó. Nada. Se ha visto mucho. No se ha visto que mueva nada. Nada, verdad, hermano. No se ha visto. De este presidente no se ha visto nada. Miguel Ángel Raya se toma muy a la ligera todos los problemas, pero la ciudadanía nota un gran retroceso en el municipio desde su llegada. No ha habido ninguna mejora y parece que el municipio va como los cangrejos para atrás, sin turismo, sin comercio y sin seguridad para el sistema de noticias de TV Libertad. Con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega.